Novena agrupación de la noche de este segundo día de preliminares, comparsa de Córdoba. El director aquí a mi vera, Francisco Javier González Peña, Albert. Y esta comparsa soy de ti. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? Penúltimo de la segunda noche, estamos a jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis llegado este año? ¿Qué nos traéis? Pues con mucha gana y como dice el nombre, pues somos de Córdoba, somos de aquí y cada uno somos de vosotros y nosotros de vosotros. Y en fin, esa es la comparsa, en fin. Es una comparsa, hoy estamos viendo muchas agrupaciones, muchas chirigotas, muchas comparsas que traen gente muy nueva. Vosotros sois consolidados, ¿eh? Hombre, la verdad que aquí hay un grupo veterano. Muy veterano, que yo os llevo viendo prácticamente, si yo llevo 11 o 12, os llevo viendo algo más, ¿no? Bueno, a mí un poquito menos, porque yo empecé con Pepe, con Carrillo en Cabalgata. Y bueno, yo llevo aquí menos en Córdoba, pero sí llevo saliendo en Armadoba muchos años. Y la verdad que sí, que es un pedazo de grupo y, bueno, a defender lo que podamos y lo harto. ¿Algo peculiar que traéis, aparte de los arcos de la mezquita en cada mano? Pues algo peculiar, repertorio que va enfocado a cada cordobés y un sentimiento que tenemos todos y que muchas veces no se expresa. Y la comparsa quiere que esos sentimientos que tenemos los cordobeses por dentro, que se expresen. Que hay que sortarlos de vez en cuando para afuera. ¿Cómo sale el tipo? Porque este tipo no tiene, hoy hemos visto, por ejemplo, de bote en bote, bueno, son unas ranas, vosotros, ¿sois de ti? Es que lo suyo es escuchar el repertorio y cuando escuchas el repertorio seguramente te va... O sea, que todo va mezclado. Claro. ¿Qué habéis hecho antes, el tipo o las letras? Pues el tipo. Yo tenía muchas ganas de escribir una comparsa a Córdoba desde principio a fin y este año ya he cumplido otro sueño más. Bueno, pues con el repertorio va dedicado completamente a la ciudad, pero ¿a alguien más o a algo más, algo que queráis dedicar o que queráis decir, que se sepa en casa en este día de preliminares? Hombre, yo no quiero hacer tampoco dedicarlo a todos los compañeros, a todos los carnavaleros de Córdoba, a toda la gente que le gusta el carnaval y en fin, a todos los cordobeses porque el tipo va para Córdoba, a todos los cordobeses y a todos los rincones de aquí y a todos. Bueno, pues nos quedamos con la actuación de la penúltima agrupación de esta noche, esta comparsa de Córdoba, veterana, 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 por lo menos los componentes, y que se llama Soy de ti y que nos va a dedicar un repertorio a todos los cordobeses. Así que con ello nos quedamos. ¡Vamos! La cosa con el trabajo ya está muy chunga y toda la gente se está pirando para otros países. Yo tengo un primo en Suiza, otro en Suecia, otro en Argelia y otro en Helsinki. Y es que aquí la cosa, chiquillo mío, es que no espabila, todo el mundo está tieso y no es por la novia de Casillas, porque aquí señores se están pasando mucha fatiga, por no decir que estamos sinceramente riendo los huevos con saliva. Si hasta en mi casa la nevera está pa' abrirla y otra costumbre no podemos permitirla. Yo antes cogía a mi mujer, le hacía el amor y después echaba un pitillito y hemos recortado y ya no lo hago, solo me fumo mi cigarrito. Córdoba de mi pasión, Córdoba de mi entetela, por más lejos que me vayan, que me marchen a otro lugar, aquí llevaré tu estela y a la orilla del Guadalpivir. Tengo que poner un letrero diciendo que me muero, Córdoba por ti.